Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo Vídeo soy Mike Cracky y estamos De vuelta con una video de reacción muy especial Porque en el día de hoy toca ver Las tortitas que me habéis hecho Por el concurso de tortita Mique Crack, bueno, tortitas, pancakes, arepas Llamadlo como queráis chicos, la cosa es que os preocupéis Me propuse hacer un pancake relacionado Con algo pues del canal, de los compas Bueno, cualquier cosa que os gustase, ¿no? Y el ganador que hiciera pues la cosa más impresionante Se iba a llevar un premio de 50 euros Para gastar en la tienda de merchandising Que la tenéis ahí abajo en la descripción, por cierto Entonces, me habéis hecho un montón de tortitas Y algunas son tan increíbles que he dicho Tengo que hacer video de reacción, para esta video de reacción Me van a ayudar Flex y Raptor que están aquí en llamada Hola chicos Vamos a ir viendo por primera vez la mayoría de tortitas Que os habéis mandado y vamos a darle una Puntuación como si fuese el build battle de Minecraft Vale, vamos a ir votando si son Super caca, caca, puaj Están bien Épico o legendario Que no creo que haya ninguna digitalia Pero oye, a lo mejor, eh Agarraos la silla porque se viene Las que son de sacadas de Google Que es fácil adivinar cuáles son Nos las vamos a saltar, vale No vamos a juzgarlas Aquí voy a abrir la tortita de Amy Jasmine Ostras, yo una vez hice una de esas, eh Es una galaxia Es una nebulosa, tío Música Como tortita está bien Parece que está buena pero no Cumplió la parte de tortita Se suponía que tenía que tener forma de algo Yo como no le veo mucho la forma de algo así especial Le voy a votar kakita Vale, lo siento Yo le voy a poner pua Legendario Que, oye Eh, flex Legendario no No empecemos que luego gana esto Legendario Oh este me encantó Lo mandaron al día siguiente Me parece muy original porque se mueven los ojos Ah, es que le hicieron los ojos aparte Yo le voy a dar un Un épico Yo le pongo un pua ¿Para qué? ¿Cómo que le pones un pua? ¿Por qué? Una caca Porque, porque para mí todo es pua Por cierto Esta nos la ha mandado Noche de cuentos Arroba Akira Kyotawa Ostras, el nombre es otaku ¿En serio le vas a dejar un pua? Es un japonés Es un japonés Que suban esos puntos Que, que, que es otaku Venga, ven Ahora le voy a poner Dos puas Dos puas A ver, aquí hay uno que nos lo han mandado en vídeo En vídeo ¡Ostras! Me viene una pilla de rojo del mago Es Mike Esponja Es Mike Esponja Oye, pero está muy bien hecho, eh Otra me gustaba mal Me parecía más original Así que a éste le voy a poner un Muy bien Un está bien, yo doy yo Un está bien Yo le pongo un pua Bueno, no sé ni para qué te pregunto, Rato O sea, de verdad No sé ni para qué te pregunto Aquí están las pancakes que nos ha mandado Panda Perril, creo que se llama No, 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 es que te hicieron en el ojo Me han mordido, pero aquí te en el cuerpo Hay otra foto más, eh ¡Oh, toda la familia! ¡Oh, toda la familia! Ahí está tu primo Roberto Tu primo Juan Tu primo Felipe Venga, héroe yo épico, épico Es que se comió el habitable rojo del baile ¿Qué quieres que te diga? Para poco ¡Pua, pua, pua, pua! Vale, aquí Elias Vera No sé si sea real Nos ha mandado esta Que es un unicornio muy kawaii Esta la había visto yo antes Y parece que es suya de verdad, eh Si es suya, la verdad es que se ha currado porque ha hecho un montón de colores El pelo El pelo está muy currado Le dieron un puñete en un ojo y mira que son Que no, que uno lo estoy guiñando y el otro lo tengo abierto, que suena así Me alcanzó la masa para el otro Eh, yo le voto un... está bien ¿Voy a la otra imagen que son dos imágenes? Eh, no, la otra es la misma con la chica Ya ves, pero a la chica le salió muy bonita a las padres ¡Jajaja! 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 Es que valorar... Es que valorar la tortita, no a los niños Pero los niños, joder Pero si el niño le salió bien a los padres, que más Le pongo un... ¡Wa, waa! Un pojo a la tortita Y aún está bien a los padres ¿O como? ¡Jajaja! Un está bien a los padres Muy bien padre Venga, vale, vale ¡Jajaja! ¡Uuu! Aquí se viene, eh Abdiri Sunem Tronino es por dirigir a la playa Sí, está un poco moreno Al esparta se lo ve raro ¿Cómo que esparta? Es un diamantito Es un diamantito Eso claramente es esparta Si miren al esparta Es un diamantito Y todo deformado Especialmente el Mike me gustan El diamantito y el troino también Así que yo muy bien, eh Ok, yo le pongo un... ¿Y lo nuestro es que es un pajarito? Me queda igual lo que sea lo otro Le sobraba... Más ahí, ya está, ¿sabes? Le ha sobrado más ahí, listo Raúl Cano ¡Ostras, madre! ¿Qué le pasa? Pues que me han cocinado Y me he quedado frito, tío Esto que lo ha hecho Pinky No es una pancake Pero es un dibujo Y es precioso Es precioso Me encanta, eh Me encanta Está muy bonito Especialmente esa popó de paloma Que te hicieron arriba También está muy bueno Es una pancake Me la he tirado a la cara Al lado de la vuelta A mi me ha confundido Mira, este es como el de antes Ariana No, 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 no Otra vez estoy cocinado No, no, no Me han dejado sin piernas ¿Por qué? Se despertó del sueño Oye, este, este está Me desperté en el sueño Como novito en Doraemon, ¿no? Que dicen que se despierta sin brazos o algo así Pues mira, aquí la misma foto otra vez ¡Oh, no! Me han cortado ya ¿Ahora quién soy? Ahora soy Zordon De los Power Rangers ¡Oh, oh, oh! Es la miniatura Es la miniatura Es la miniatura Lo del, lo del pinturillo del otro día ¿Te acuerdas? Oye, lo del pinturillo Este es de Dayana Camila X Xp O algo así se llama Pikachu Mike Está muy bien, eh Está muy bien Es el único que ha inclinado la cabeza para mirarlo Somos burros, tío Somos burros A este le voy a dar un épico Está épico Es que está, está muy bien hecho Yo le voy a poner un... Que nada, ¿dónde? Yo le voy a poner un muy bien Espera, tiene más, eh Tiene más Aquí tiene... Conejo igual a Raptor ¡Legendario! 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 Y esta es la que hay más Hay más, hay más, hay más, creo ¡Oh! Un diamantito de colores Legendario Legendario Aquí chido Nos manda a las patas ¿Qué te hicieron? Un trollino invertido Es que son avacas, ¿no? Está al revés Sí, sí, está al revés Y Raptor Me pegó un ojo ¿Eres un punto exo o algo así? Me pegaron un ojo, claramente Es tu hijo con Riusplay Yo creo que se le sacó el verde Uno de Ari ¿Cómo leches ha escrito eso, tío? A ver, eso es imposible Yo no pudo haber hecho eso Yo le doy un épico, épico Esa va a probar caligrafía Sí o sí, eh María García ha hecho a todos los compas Y el diamantito Es por tanto a todos los compas El que más me gusta es mayo Creo que es mayo Mira la cara de Mike Tío, yo estoy muy mal hecho Yo estoy muy mal hecho Encima me han puesto ahí con la cabeza encogida Sí, está guiñol Ricos pancakes Ricos, ricos, ricos Ricos pancakes Yo los hago más sabrosos con tocino Oye, esta foto me gusta más Pero si te pones a ver los pancakes Los pancakes sí que parecen pancakes, eh Está muy bien hecho, está muy bien hecho A ver, le voy a dar un épico, épico Porque está muy bien hecho A mí me gustaron los pancakes Le voy a dar dos puas ¡Pua, pua! ¡Madre mía! ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo le metieron un papel a él? ¡Es súper tierno! ¡Se está comiendo la tarea! Lo ha hecho Chios 7K ¡Es súper tierno! Yo le pongo un legendario, eh Además son varias tá ¡Está muy bien hecho! ¡Mira este que me ha traído! ¡Es el lobo del canal! ¡Ay, que me ha traído! ¡Me está comiendo! ¡Tengo miedo! Es una historia, es una historia Mira, ponla en primera A ver, cuenta la historia Una chica tiene su tarea Y viene Mikey y se la come Saga en la siguiente Descubren que Mike fue el que se comió la tarea Y luego se lo comió a Mikey Y se comió a Mikey ¡Ay! ¡Ostras! Ahí estamos claramente todos Ahí está el Flex Ahí está el Spata Ahí estoy yo Ahí está el Trollino Trollino, Trollino está Trollino se lo ha aguitao No, yo creí que Trollino era el kawaii No, no Trollino es el de arriba a la derecha El kawaii El kawaii Vale, aquí vamos con los de Alguien conocido Crafteos David Que os ha hecho Una de Trollino Una de... Rius, ¿no? ¿Rius? ¿No? ¿Eres tú, no, Raptor? ¿Eres tú, no, Raptor? ¡Señor Stark! ¡No me quiero ir! A ver, esta lo que me gusta Es que se ve que la han hecho como en familia, ¿no? Hay como tres personas haciéndola Pero hay otra foto mejor Esta, que se ve mejor ¿Qué es esto? ¿De quién es? Misty Dulce ¡Eh! ¡Es de mi hija! ¡Es de mi hija! ¡Vania! Pues si es de mi hija Voy a ser totalmente impartial y objetivo Legendario 10 Venga, y ahora vamos con las de Instagram Que nos han mandado alguna que otra En Instagram nos han mandado menos, es raro Yo pensé que mandaríais más fotos por Instagram Vale, entonces esto, que no sé ni si es un pancake con un dibujo Es plastilina Es plastilina, ¿no? Que no te engañes, que no te engañes No parece un pancake así que le voy a dar un puag Perdón si es un pancake Yo no me lo comería Oh, mira este Qué bonito Agapito Eres el mejor Claro que Agapito Creo que es Trolino Es Sabrui Ah, no, es ella, mira, es ella Es Sabrui Oh, mira, mira este dibujo Oh, dibujazo ¿Y eso qué es? Es un dibujo Está súper kawai Si eres un dibujo No me había dado cuenta que era un dibujo Eter, ¿por qué preguntas qué es? Si lo sabes Es que no sé qué estás comiendo Eh, chicos, antes de dar al ganador, ¿vale? Hemos revisado todos los pancakes A lo mejor para que no se hiciera demasiado largo el vídeo Porque la grabación ha durado como media hora Había muchísimos Nos hemos saltado algunos No necesariamente los peores Simplemente pues en los que hemos dicho cosas pues más aburridas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿tenéis alguno favorito? Antes de que diga yo el mío, que es al que le voy a dar el premio Y también por si me persuadís Yo, mis favoritos estarán entre el Pikachu Mike Sí, ese que estaba muy bien, ¿no? El que tenía muy... Ajá, y el que hizo a Raptor Y el que hizo a Raptor Y el que hizo a Raptor Obviamente Ajá, el que hizo a Raptor y a ti sentado A mí, a mí los favoritos han sido El de Sabruflix, ¿vale? Que me ha parecido muy kawaii Sabruflix Muy bonito, en plan que me pongan junto con una suscriptora También este de Akira Que me ha parecido que es muy original porque mueve los ojos Y además, esto hay que decirlo, o sea, lo hizo al día siguiente Ya estaba ahí la pancake quecha, entonces me parece pues que ha sido muy rápida Pero el que más me ha gustado, tengo que decir, y creo que se ha notado cuando la he visto Ha sido esta pancake de Chio-chan Que tal vez no es la más complicada O sea, yo creo que hasta yo podría haberlo dibujado Pero me ha parecido muy original la presentación Con el papel muy kawaii, muy bien hecho Yo, a mí, la que más me gustó fue todas las que le dije que eran puah Si No te gusta nada pringarte, eh Y decir que te ha gustado una más que otra y tal, eh No te gusta A mí me gustó No, me gustaron todas las que dije puah El ganador con dos legendarios y tres puah Creo que era la puntuación Esta pancake de Chio-chan No son varias Que tiene la historia Y que tiene historia incluida La historia más sad del mundo La historia más sad Sé que estarás viendo el vídeo Chio-chan Te voy a dar follow, vale Aquí, entonces, te abriré MD Para darte un código promocional O mandarte una tarjeta regalo Que la puedas canjear en la tienda, vale Y comprarte lo que quieras Creo que te puede cubrir hasta los gastos de envío Así que bueno chicos, espero que os haya gustado todas las tortitas Por favor, dejadme por los comentarios Cuál es la pancake que más os ha gustado La que votó rato el puah ¡Puah! Así que bueno, es todo por ahí, nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Mira, yo te miro! ¡Suscríbete ya! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Chau guau 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 guau